¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle nuevamente en esta en este que es martes diecinueve de agosto del año dos mil catorce, la nueva jornada de AFN político y algo más que produce Agencia Fronteriza de Noticias y que está llegando a usted, a todo el estado, a través de la señal de canal ciento cincuenta y cuatro de Baja TV, esta plataforma que operan desde Rosarito, nuestros amigos de CNR Noticias y a quienes saludamos con mucho gusto, con el gusto de siempre, del mismo modo que damos a usted la bienvenida, a usted que nos sintoniza a través de triple W punto AFN Tijuana punto info, el portal noticioso líder en el noroeste del país, en esta dirección que usted puede apreciar en estos momentos en pantalla y que usted puede consultar en cualquier momento del día donde queda guardado el archivo de este de esta edición como de ediciones anteriores en triple W punto AFN Tijuana punto info. Le quiero recordar que tenemos un número telefónico de contacto para recibir sus llamadas, es el seis cero ocho siete seis cuarenta y cinco, le recuerdo de igual manera que AFN está presente en las redes sociales y tenemos una dirección de correo electrónico para recibir sus comentarios, sugerencias y recomendaciones, es afnpolitico arroba gmail punto coma, afnpolitico arroba gmail punto coma, mire usted entremos en materia de inmediato porque se nos han quedado algunas notas en el tintero, fíjese que en días recientes ha sorprendido la coincidencia en la publicación de algunas notas en medios nacionales como la revista proceso y la jornada que han estado dando seguimiento desde hace un buen tiempo de un tema controversial que ha involucrado a políticos mexicanos y más de cerca a nosotros pues a políticos bajacalifornianos en relación con la aprobación para la instalación de una planta de gas natural de este corporativo, esta transnacional llamada Sempra Energy que tiene sus intereses en nuestro país como como algunas otras empresas del mismo sector, el hecho es que usted recordará hay señalamientos viejos relacionados con una intervención interesada del entonces gobernador Eugenio Lordo y Walter del gobernador panista que habría contribuido pues a facilitar las cosas para la instalación de esta empresa y operación pero además en una doble capacidad la del gestor interesado le digo al fin empresario, hombre de negocios, interesado en la instalación de esta empresa en donde llegaron a trabajar incluso pues funcionarios, funcionarios federales y funcionarios locales en esta empresa en un asunto que ha dado espacio para denuncias desde hace mucho tiempo de corrupción con datos muy concretos pero en los días recientes llaman la atención estas notas porque vuelven a tocar el tema pero ahora con algunos ángulos adicionales que le dan otra dimensión y otro sesgo al tema de corrupción o de presunta corrupción que se habría en que se habría visto involucrado este actor principal que es Sempra Energy y desde luego todos los los actores convergentes en esta historia todos los que han coincidido en algún momento de todo este proceso y es precisamente proceso la revista que publicó una nota muy interesante que habla de cómo el tema en algunos de estos episodios que usted posiblemente recuerde de la clausura de la colocación de sellos de parte del ayuntamiento de encenada que encabezaba el alcalde enrique pelayo torres priista él generó o una sacudida o malestar provocó reacciones a nivel nacional es decir por ubicarnos en el territorio nacional pero repercusiones de carácter internacional porque según estas informaciones pues habría intervenido la propia embajada norteamericana en nuestro país para gestionar el retiro de los sellos en momentos en que el alcalde enrique pelayo torres se encontraba también en el ojo del huracán no solamente por algunas decisiones controversiales de carácter local pero también porque se habría conocido de un depósito millonario a una cuenta de un hijo suyo en lo que aparentemente constituía una especie de soborno habría sido depositado en la cuenta bancaria de su hijo en este asunto que también ya conocen sobre todo ni de cerca los encenadenses mire usted según esta versión publicada por la revista proceso la embajada norteamericana fue el escenario para presionar y obligar al alcalde de encenada al retiro de los sellos que habían sido colocados el 11 de febrero del año 2011 y la transnacional pues había incumplido la autorización de uso de suelo y habría violado el plan de desarrollo urbano de la región según esta consideración en la que se en la que el gobierno municipal de encenada fundamentó la decisión de clausurar las presiones contra el alcalde de encenada hoy empieza a conocerse por lo menos a través de esta versión pues comenzaron por parte de la dirigente entonces dirigente nacional del PRI Beatriz Paredes quien por cierto no tuvo éxito luego el presidente de la bolsa mexicana de valores Luis Telles que fue intermediario para que Humberto Moreira que reemplazó a Beatriz Paredes convenciera a Enrique Pelayo de reunirse con alguien llamado Darcel Huls y Carlos Ruiz Sacristán los más altos ejecutivos de SEMPRA en nuestro país el señor Carlos Ruiz Sacristán fue funcionario federal fíjese que el anfitrión de ese encuentro según este esta versión periodística en este asunto ocurrido en mayo de 2011 allá en la sede diplomática fue el señor John Philly que actualmente es subsecretario del departamento de estado de los estados unidos para el hemisferio occidental y quien entonces era encargado de negocios para la embajada en realidad pues apunta este reporte Philly era más que eso porque durante su estancia en nuestro país fue responsable de aplicar la iniciativa mérida según el perfil que exhibe pues el sitio oficial del departamento de estado norteamericano y los dos interesados en este asunto los dos mexicanos pues eran como le decía en un principio el señor Tellez Luis Tellez y Ruiz Sacristán que fueron compañeros de gabinete el señor Luis Tellez que fue en primero el titular de energía y el segundo pues en materia de comunicaciones y transportes en la segunda mitad del gobierno de Ernesto Cedillo y el señor Tellez ocupó pues el mismo cargo que Ruiz Sacristán pero en la administración de Felipe Calderón Hinojosa panista él y desde ahí habría allanado el camino para la operación de SEMPRA al modificar vaya usted a saber a cambio de que al modificar el título de concesión portuaria publicado en el diario oficial de la federación el 3 de diciembre del año 2007 según uno de los asistentes a la reunión en la embajada que desde luego pidió anonimato la intención era que Pelayo levantara la clausura del complejo de SEMPRA para entonces le decía el señor Enrique Pelayo Torres ya enfrentaba muchas presiones había un ambiente pues bastante intenso y de presiones en torno a él pues entre otras cosas por el escándalo de un supuesto soborno a bueno por lo menos un soborno o un supuesto soborno depositado en una cuenta bancaria de su hijo de aquellos asuntos que nunca tuvieron un un seguimiento puntual de parte de la autoridad pero que tuvieron un impacto en el rating político de Enrique Pelayo Torres que finalmente ya dicen muchas veces ya se fue y ahí en ese nada en luego de la elección estatal que abrió paso a Gilberto Irata Chico no curiosamente después del ejercicio de este priista muy cuestionado finalmente llega este otro priista por cierto con una una votación impresionante cuando se esperaba pues que luego de tantos hierros de Enrique Pelayo Torres pues el PRI tuviese ahí en la pasada elección local pues una votación reducida a una de las más reducidas eventualmente hasta la derrota lo que no ocurrió no solamente porque Gilberto Irata ganó la presidencia municipal sino porque fue el candidato quizá con la votación más alta en las elecciones municipales en fin ese es un poquito de información complementaria pero en una nota adicional que publica el periódico la jornada también le digo coincidiendo en tiempos en esos mismos días el gobierno norteamericano a través de su departamento de seguridad interna de Homeland Security estaría investigando a la empresa Sempra Energy y a funcionarios del distrito sur de California por corrupción tráfico de influencias lavado de dinero y por si faltaba algo más crimen organizado según esta fuente de Homeland Security que bueno lo reporta pues el periódico la jornada en una nota en una nota suya no es ni siquiera nota de agencia es una nota directamente de la jornada que habría tenido acceso a una fuente de Homeland Security dice que estos temas abarcan a diferentes diferentes funcionarios del distrito sur de California entre ellos a fiscales federales agentes del FBI y personal del propio departamento de Homeland Security envueltos en una red de hechos delictivos en complicidad con la gasera y pues aparentemente el gobierno federal norteamericano ha decidido llevar las investigaciones incluso con personal ajeno al distrito sur de San Diego debido a la significativa cantidad de altos funcionarios norteamericanos involucrados en estos hechos entre estos asuntos o estos hechos anormales estaría la conducta sospechosa de la fiscal de Estados Unidos en San Diego Laura Duffy que con sus resoluciones ha favorecido según este reporte una red de intereses de personajes ligados a Sempra Energy y del mismo modo al crimen organizado y es que en el año 2011 Sempra Energy fue demandada por su excontralor Rodolfo Mike Long por cometer violaciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero según el diario de Washington Post en marzo de 2011 en una evaluación preliminar el FBI reportaba que había amplios hechos e indicadores que reflejan que Sempra y sus ejecutivos podrían haber incurrido en actividades criminales sin embargo unos meses después el mismo FBI presentó un reporte realizado por el bufete de abogados mexicanos denominado Jones Day para quien trabaja un hombre llamado Robert Brewer contratado por Sempra Energy y en donde se exonera a dicha empresa evadiendo su responsabilidad penal por presuntos sobornos en México ese informe fue aceptado por la fiscal Laura Duffy con lo que se cerró la investigación sobre los directivos de Sempra y en este informe validado por Charles Lavel diputado bueno responsable de la oficina de la división de fraudes quien mire curiosamente también fue abogado de Sempra Energy junto con Alan Bersin un conocido político californiano que ha ocupado incluso cargos importantes fue subsecretario de Homeland Security y encargado de los asuntos de la frontera en México el SAR pues de la frontera en tiempos en que tuvimos en nuestra contraparte mexicana a Ernesto Rufo Apple en en un cargo similar y que pues dice en este reporte el señor Bersin ha mantenido negocios con el Lordo y Walter en un proyecto llamado Silicon Border en el municipio de Mexical en en otro caso también irregular el veinticuatro de octubre del año pasado fue detenido por policías mexicanos en la Ciudad de México el presunto narcotraficante Manuel Aguirre Galindo el caballo este hombre que fue detenido horas después del asesinato de uno de los Tarellano Félix allá en una fiesta en los cabos al sur de la península baja californiana usted recordará este incidente el señor Aguirre Galindo buscado por mucho tiempo por las autoridades norteamericanas y supuestamente por el gobierno mexicano y nadie encontraba curiosamente aparece detenido como cualquier hijo de vecino en la Ciudad de México donde tenía una vida social en fin etcétera etcétera este hombre aparece ligado al nombre de Eugenio y Lordo y Walter porque mire él habría comprado un terreno propiedad de ese hombre y el hecho es que hay en esto vínculos dice este reporte entre funcionarios baja californianos y de esta manera pues el crimen organizado pero le vamos a seguir platicando de esto y un poco más al regreso de la pausa no tardamos ponte al corriente y ahorra el paga tu predial 2014 y aprovecha hasta un 60 por ciento de descuento en casa habitación y hasta 30 por ciento de descuento en lotes baldíos apúrate el decreto termina el 31 de julio ayuntamiento de tijuana no 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 y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuana.com. En la vigésimo primer legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. Vigésimo primer legislatura. Congreso del Estado de Baja California. La diversión está en las pulgas. Y este viernes 22 traemos para ti al cantante sensación del momento Alex Inda. Además, Banda Perla Cora de Tepic, Nayarit. Reserva 685-3657. Este viernes Alex Inda. Y próximo 29. Aniversario de las Pulgas. Que bueno que sigue con nosotros. Le quiero recordar que tenemos una dirección de correo electrónico para recibir sus comentarios y sugerencias. Es afnpolitico.com Ahí tiene usted en pantalla el dato para mantener contacto con nosotros. Y desde luego queremos agradecer como siempre que tenga usted, deposite en la agencia fronteriza de noticias la confianza de compartir información pues en algunos casos delicada sujeta a confirmación pues para su publicación correspondiente para el seguimiento y la investigación de parte de esta agencia. Gracias por la confianza depositada en AFN. Mire, le platicaba pues que en octubre pasado fue detenido Manuel Aguirre Galindo alias El Caballo este hombre ligado desde hace mucho tiempo al cártel de los Avellano Félix que fue detenido finalmente en la capital del país. Un hombre que habría hecho pues negocios con uno de los principales promotores de Sempra Energy que sería Eugenio Lordo y Walter el ex gobernador panista. Sin embargo, mire, este es un dato relevante y nuevo pues que yo sepa. Trece días antes el once de octubre la misma fiscal que exoneró a Sempra la señora Laura Duffy ordenó un desistimiento que le retiró los cargos al presunto narcotraficante para evitar ser requerido por la justicia norteamericana después de que el gobierno pues ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su paradero. El segundo desistimiento por parte de la misma fiscal norteamericana se produjo a menos de 48 horas del arresto de Aguirre Galindo bajo el argumento de que en el caso contra Manuel el caballo Aguirre Galindo pues tiene ya más de 15 años por lo que pues Estados Unidos esa era la conclusión de la fiscal dice textualmente Estados Unidos se enfrenta a retos que las evidencias y testigos disponibles no podrían aclarar en torno al caso. se cierra en comillas feito asunto luego entonces ahí pues ya no había nada más que hacer. Varias agencias de investigación norteamericanas han documentado negocios entre este presunto narcotraficante y el Ordo y Walter mediante la venta de terrenos y autos pagados en efectivo. El más significativo de estos actos habría sido la venta de una propiedad por parte del Ordo y Walter a Manuel Aguirre Galindo que se concretó el 18 de julio de 1985 una superficie de 28,589 metros cuadrados aquí usted recordará en pues en uno de los terrenos de Rosarito ahí ubicado frente al Pacífico y la cual fue revendida por Aguirre Galindo en 1990 por una cantidad de 643 millones de pesos. Las investigaciones revelan dice este reporte periodístico publicado hace unos días que el Ordo y Walter como gobernador ayudó ilegalmente a Sempra Energy a obtener permisos de operación y terrenos despojando a docenas de personas en la entidad para instalar esta regasificadora. en un asunto que ya le hemos comentado aquí ha involucrado igualmente a altos funcionarios mexicanos federales de nivel federal y pues aparece el nombre de Erika del Ordo y la Calera como una de las principales operadoras de las acciones de esta empresa. En el plano de exfuncionarios federales del gobierno mexicano pues las investigaciones del departamento de Homeland Security resaltan que don Luis Tellez presidente de la bolsa mexicana de valores y legalmente le otorgó permisos y concesiones a Sempra sabiendo que era accionista de Sempra Energy y parte del consejo de administración en Estados Unidos que había cometido algunas violaciones de carácter federal. Junto con Carlos Ruiz Acristán habrían defraudado a tenedores de bonos de Genova una empresa de Sempra Energy ocultando juicios que pondrían en peligro la operación de la regasificadora. Estos informes señalan que se pagaron millones de pesos a intermediarios jurídicos para que hablaran con magistrados jueces y ministros pues ligados al Partido de Acción Nacional y que han manejado empresas en el extranjero operando una red de lavado de dinero a través de estas llamadas Offshore que es una figura que les permitió pues finalmente depositar su dinerito ahí en paraísos fiscales. Estados Unidos investiga dice este reporte a Sempra Energy por el mismo delito de haber operado empresas Offshore que no estaban reportadas al Departamento Norteamericano y a otra dependencia federal y quien reabrió una investigación en abril de ese año por corromper autoridades de México en las dos administraciones tanto la de Vicente Fox como Felipe Calderón. Así es que esto es más o menos parte de lo que se ha estado publicando en torno a este asunto que le insisto no es el único porque hay un reporte adicional que involucra a otro funcionario mexicano y esto por el lado de la vertiente del terreno del despojo donde hay ahí un juicio en donde alguien reclama haber sido despojado esos terrenos para la instalación de Sempra en el y usted recordará que hubo algún una resolución pues en diciembre pasado del Tribunal Unitario Agrario de Baja California una resolución que le ordena a una dependencia federal llamada Sedatu para que pues escriture a favor de Ramón Eugenio Sánchez Ritch le da le da la razón pues a la persona que reclama esto y es que exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano que es la Sedatu estarían siendo investigados por corrupción relacionados con este litigio de las tierras donde la transnacional se instaló finalmente aquí en Ensenar lo que nos parece es que ahí con la intervención de algunos exfuncionarios de la Secretaría y esta es una declaración textual de Jorge Carlos Ramírez Marín titular de la Sedatu de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano dice lo que nos parece es que ahí con la intervención de algunos exfuncionarios de la Secretaría hay una serie de asuntos que están un poco turbios y también los estamos investigando se refiere pues a este litigio en donde finalmente se le da la razón al particular Ramón Eugenio Sánchez Ritch que ha reclamado la posesión del predio que la transnacional compró en enero del año 2006 a una mujer que oficialmente había muerto un año y cuatro meses antes usted recordará que aquí le hemos comentado este asunto esto es un año y cuatro meses antes de que se firmara el contrato del supuesto contrato de compraventa el 10 de octubre de 2004 de acuerdo con un acta de defunción y su baja de la nómina de jubilado del seguro social pues la señora ya había muerto pero hicieron un contrato de compraventa y un arreglo con una muerta yo creo que la convocaron a través de la paca o vaya usted a saber algún medio de estos ahora más nuevos ¿no? ultrapoderosos que permiten contactos con el más allá para beneficios de gente del más acá en este asunto pues está pendiente el cumplimiento de esta resolución y esto ha convertido en un masacote el tema todavía más por si le faltasen más elementos bueno finalmente está este pendiente usted recordará aquí lo comentamos la resolución en diciembre pasado del tribunal agrario unitario de baja california que ordena a la sedato que emita la escritura a favor de Sánchez Richie sin embargo el problema es que don Jorge Carlos Ramírez Marín el titular de ese dato pues no ha acatado el fallo Ramírez Marín dijo que la dependencia a su cargo está dando seguimiento al litigio en lo que corresponde a sus atribuciones y luego dicen nosotros no somos los defensores de SEMPRA únicamente nos interesamos para que se cumplan todas las resoluciones y se respete la propiedad social este es el grosso modo o la esencia pues de este otro trabajo publicado por la revista Proceso le digo en una curiosa interesante coincidencia de publicación de reportes periodísticos relacionados con esto que insisten que reiteran están bajo investigación ahora cada vez más gentes vinculadas a presuntos actos de corrupción en el tema de SEMPRA Energy esta empresa que logró instalarse contra viento y marea por obra y gracia de una gran cantidad de funcionarios que se habían coaligado para facilitar las cosas a fin de que SEMPRA Energy lograse su objetivo de operar aquí porque lo comentamos bueno se difundió sobre todo en su momento en aquellos años una un gran cuestionamiento una serie de exigencias de grupos ambientalistas sobre todo que se opusieron férreamente a la instalación de regasificadoras en la costa del estado de California por considerar que tendrían un impacto en la ecología de la zona y que además contravendrían una serie de disposiciones en materia ambiental finalmente se instalan aquí lo que no logra otra empresa llamada Manhattan Oil de igual manera en un hecho controversial en su momento que generó sospechas y señalamientos de corrupción también que involucraban entonces pues a un gobierno municipal en funciones en este caso de Tijuana donde se habrían logrado en una zona conocida como el monumento por el rumbo de playas de Tijuana por aquella zona un terreno bastante amplio en donde también hubo complicaciones relacionadas con la propiedad es un terreno enorme donde había de por medio muchos intereses y el gobierno del estado también habría metido en la mano la administración de Eugenio de Walter ahí se habló también en su momento de algún soborno importante que involucraría a funcionarios municipales en un hecho que nunca se terminó de aclarar del todo pero que ya no prosperó y no avanzó más porque sencillamente la empresa de plano dijo ay muere yo así no juego yo mejor me retiro y mire usted que ha quedado en evidencia que grandes corporativos como estos suelen tener entre sus manejos internos la determinación y los fondos para operar mediante actos de corrupción mediante compra de voluntades en otros países a fin de obtener permisos para instalar sus negocios ya hemos tenido casos donde esto se ilustra claramente a nuestro país y en algunos de estos incluso el gobierno de los Estados Unidos ha procedido legalmente contra estas empresas porque cometer soborno en países extranjeros para este tipo de propósitos pues es sancionado en el país de origen de estas empresas Estados Unidos así que este tema va a dar más de qué hablar seguramente evidentemente es un tema inconcluso con todo y que hoy exgobernador Eugenio Lordo y Walter haya declarado en su momento lo contrario pues para él esto es un asunto cerrado pero están ahí todavía las controversias por resolverse y está también algo como esta resolución del tribunal unitar agrario que obliga a escriturar a favor del demandante este terreno del que habría sido despojado mediante maniobras promovidas o respaldadas por el gobierno de Baja California que le recuerdo encabezaba en su momento el panista Eugenio Elordo y Walter que cosas que temas sin duda mire en fin creo que vamos a una a una pausa más si tenemos una pausa más y vamos a regresar con más informaciones porque todavía tenemos aquí algo más para usted de Baja California Hotel Tijuana Ponte al corriente y ahorra Paga tu predial 2014 y aprovecha hasta un 60% de descuento en Casa Habitación Y hasta 30% de descuento en Lotes Valdíos Apúrate, el decreto termina el 31 de julio Ayuntamiento de Tijuana En la vigésimo primer legislatura estamos conscientes de la problemática que existe Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso Nos preocupamos por tu futuro Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas Acércate, las puertas están abiertas para atenderte Existimos por ti Vigésimo primer legislatura Congreso del Estado de Baja California ¡Gracias! 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 Le recuerdo que estamos llegando a todo el estado a través de canal 154 de Cable en Baja TV y ahí donde podremos tener ofrecerle la repetición de este programa a punto de las 3 de la tarde como ya es habitual volvamos al tema informativo pero este del ámbito local miren bueno no miren se la cambio por esta otra nota porque es un asunto interesante que ha sido materia de controversia en las últimas semanas y se refiere pues ahora a los senadores recordará que se ha venido tocando bueno masajeando de plano el tema de un de un presunto bono a los diputados federales por haber tan trabajadores ellos no trabajado pues este hasta ahora hace extras jornadas extenuantes deben haber terminado cansados agotados que digo agotados exhaustos exhaustos completamente para resolver y despachar esto de las reformas propuestas por el presidente de la república la reformas en varios campos que usted bien conoce bueno pues ahora le toca el turno a los señores senadores y es que según el anteproyecto de presupuesto de egresos de 2015 es decir lo que piensan gastar el próximo año los senadores de la república pues están buscando que se les autorice un estímulo monetario que suma 107 millones y medio de pesos para o por ese es el concepto término de la legislatura que será que como el equivalente al bono de marcha o vaya para acabar pronto pues el bono de despedida una especie de indemnización de liquidación por así decirlo los términos menos ya saben ustedes son buenos los abogados pero para ese tipo de asuntos y el rubro o la categoría a través de la cual justificarían ese gasto de 107 millones y medio de pesos es el de término de la legislatura y en este proyecto o anteproyecto porque es anteproyecto en este anteproyecto de presupuesto de egresos es decir lo que van a gastar el próximo año se registra en diferentes proyecciones que ahí se plantean en materia de gasto una partida presupuestal de previsiones para obligaciones económicas trianuales bajo el título estímulo por término de la legislatura caray parece que no han sido suficiente estímulo servir en la más alta tribuna de este país por lo menos en uno de los de los poderes constitucionales de este país el poder legislativo según esta información a este monto se van a agregar 60 millones de pesos por incrementos salariales 50 millones 200 mil pesos para el fortalecimiento del proceso legislativo lo que esto implique y 119 millones 700 mil pesillos pues para la conservación mantenimiento y operación de su nueva sede la cifra final que los senadores podrían ejercer como recursos adicionales a los ejercidos este año o a los aprobados para este año es de 337 millones de pesos 400 mil pesitos sólo en lo que respecta a las previsiones del llamado ramo 23 porque así se hace la división este presupuestal por partidas por ramos en fin en la oficina del comité de administración del senado y este es una nota que usted puede leer con detenimiento solazarse en ella echarse un chapuzón pues está disponible en la agencia fronteriza noticias aquí en nuestro portal que usted puede consultar en www.afntijuana.info ahí la va a encontrar para que la disfrute en más va por su cafecito llama a sus amigos y a sus familiares y como quien va a ver una película no una producción televisiva este se solace con este de información en su oficina del comité de administración del senado hay por lo menos tres proyecciones en las que se han trabajado tres escenarios probables ahí para el aumento de sus gastos el próximo año en el primer caso se plantea un aumento del 11 por ciento en relación a este 2014 ya que se presenta una propuesta de cuatro mil cuatro mil ciento cincuenta punto nueve millones de pesos y de este monto pues tres mil ochocientos veintiocho millones serían destinados al límite máximo del gasto corriente estructural son términos que se utilizan en ese documento y trescientos veintidós punto nueve millones de pesos casi trescientos veintitrés millones pues para gastos de inversión es decir el gasto corriente no es otro que la operación del aparato y lo otro pues es inversión inversión en diversos rubros pues como puede ser mantenimiento construcción ampliaciones mobiliario compra mobiliario de equipos etcétera la segunda propuesta que está sopesando el poder legislativo pues prevé un incremento de un veinte bueno poco más de un veinte por ciento un veinte punto seis por ciento lo que implicaría un presupuesto de cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho millones de pesos estamos hablando de un crecimiento que incluye pues aumentos salariales y el estímulo por fin de legislatura en otros rubros es decir la segunda propuesta es un poco más elevada la primera es de cuatro mil ciento cincuenta millones la segunda es superior cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho porque incluiría pues este pequeño bonito para los que ya se van de acuerdo con la tercera propuesta el aumento sería todavía mayor aumentaría un veintitrés punto treinta y siete por ciento en caso de que la cámara de diputados que es la que aprueba el presupuesto de la federación pues decida autorizarles un presupuesto de cuatro mil quinientos noventa y cuatro punto cuatro millones de pesos el cálculo se basa en en los requerimientos de recursos que presentaron las pues llamadas unidades ejecutoras del gasto esa es la designación que tiene verdad y ahí se prevé esta cantidad para para la operación de la legislatura que mire de ese total de cuatro mil quinientos noventa y dos millones de pesos pues está considerando más o menos cuatro mil cincuenta y uno nada más para puro gasto de operación el gasto que le llaman corriente esa cantidad sumada a los aumentos salariales al estímulo por término de legislatura y la llamada previsión por inicio de legislatura a grupos parlamentarios pues da un total este gran total que le comentamos de cuatro mil doscientos sesenta y nueve millones de pesos a ese monto le agrego usted otros tres cientos veintidós porque esto es mire como quien está en no sé en una feria no recuerdo usted al típico vendedor de de colchonetas y de cobertores y dame uno y no me des uno y ya que estás aquí y por dos llévate otro más y ponle otro peso y llévate otro así con esa facilidad mire como quien dice no pues de una vez ya encarregado el ratón ponle otro y luego también este que está aquí pónselo para acá y de una vez traite aquel y se lo damos al señor para que se lo lleve a su casita así están de generosos a este monto se le agregan otros trescientos veintidós milloncitos que bueno casi trescientos veintitrés por gasto de inversión los señores están previendo gastar en compritas de algunas cosas ahí que necesitan seguramente pues casi trescientos veintitrés millones de pesos no y es que pues están muy preocupados los legisladores porque todo encuadre dentro de los límites que los señores tienen en materia de gasto corriente casi todos los gobiernos tienen ese pequeño muro de contención para no sobrepasar ciertos límites por lo que refiere al gasto corriente que es el gasto de operación esencialmente y esto incluye pues el rubro de servicios personales en algunos gobiernos como los locales el servicio del rubro de servicios personales se refiere a todo lo que son salarios básicamente y pues tratando de encajar dentro de esos límites pues de alguna manera hay que disfrazar no meter meter este pues algunos golecillos un bonito de término de legislatura por ejemplo pues infla esa parte del gasto corriente a menos que puedan y son expertos créame en encontrarlo una manera un mecanismo legal un rubro que permita disfrazadamente meter ahí un aumento en el presupuesto para ciertos ciertas cosillas y ciertos privilegios como este que sería el equivalente pues a una a una liquidación porque han trabajado tanto por esta patria los señores senadores que bueno pues no se quieren ir a casita sin haber recibido recibido pues una retribución hay modesta aunque no corresponda al tamaño de su esfuerzo pero pues hay modesta mi hermano pues para poder este hombre ir a reponer las energías después de tres años de trabajo tan intenso por la patria cielo santo ahí está la nota léala con detenimiento yo entiendo que a veces es difícil procesar tantas cantidades y tantos números métase a triple w punto afn tijuana punto info y aquí va a encontrar la nota completa para que mire la deguste la mastique con con toda tranquilidad las 30 masticadas que sugieren las autoridades de salud para una buena digestión de cualquier cosa que usted lleve a su boca a su interior este cualquier cosa que vaya a ingresar a su organismo y en este caso pues este bonche de datitos es algo que va a ingresar a su organismo entonces con calma no degústelos este incluso si puede en fin a otra cosa mariposa y ahora sí a mexicali porque mire que ha habido ya algún algún incidentito ya sabe usted porque se lo comentamos aquí que la oficial mayor del ayuntamiento mexicalense maribel avilés pues se metió allí en entre las patas de los caballos hacer algunos comentarios y declaraciones contra los regidores integrantes del llamado g14 que es este grupo de de regidores que están cuestionando severamente al alcalde cachanilla don jaime rafael 10 8a que no sale de una cuando ya se metió en otra y como andan agarrados del chongo si los regidores como ya a poco ya nos vamos hombre no le digo mire el asunto es que hubo un incidente mexicali porque atendiendo la emergencia el reporte de emergencia de abejas pues los bomberos tres bomberos recibieron picaduras severas uno de ellos se llevó la peor parte tuvieron que ser hospitalizados y el incidente permitió sacar a colación que tienen equipo pues francamente muy malas condiciones y además no tienen el equipo suficiente la verdad y lo lo dijo uno de los bomberos incluso en su red de facebook nunca hemos tenido el equipo necesario para estos casos pero respondieron con valor con malos resultados ser bomberos es nuestro trabajo pero hay límites y la bomba está a punto de estallar dijo uno de los bomberos a raíz de este incidente pues donde ya sabe usted nunca falta pues al hijo de la oficial mayor del ayuntamiento mexicalense de nombre ricardo lópez aviles todo un gentleman se le ocurrió también para variar hacer comentarios burlones sobre este incidente no sabe usted se lo están comiendo vivo peor que las abejas que se estaban comiendo los bomberos no se le acaba este sujeto porque de por sí a su mami la oficial mayor del ayuntamiento la traen pero bueno como trapeador precisamente porque le están reclamando y hay un pleito legal no hacia el ayuntamiento por la falta de pago de horas extras bomberos justamente de mexicali tienen demandado al ayuntamiento por esa falta de pago de horas extras y el hijo de la señora le sale con este comentario todavía le sigue lloviendo son milpitas y a la del hijo de la oficial mayor apunte el nombre ricardo lópez aviles el gentleman ya le llaman el gentleman del ayuntamiento de mexicali que cosas le digo hasta parece que se ponen de acuerdo para hacer el ridículo en fin se nos ha agotado el tiempo y nos queda solo el suficiente para agradecer como siempre la gentileza de su compañía no olvide usted mañana la cita en punto de las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde en la repetición a través del canal 154 de cable en baja tv que tenga usted un día extraordinario no olvide usted por esperar no olvide usted Gracias.